Millones de personas pueden morir por la pandemia del COVID-19 si no se toman medidas más agresivas y las decisiones tomadas ahora tendrán consecuencias durante décadas, advirtió la Organización Mundial de la Salud a líderes internacionales. En rueda de prensa, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, afirmó en una llamada con los líderes del G20 que la pandemia de coronavirus es la crisis de salud que definirá nuestra era. La pandemia está haciendo un daño a los sistemas sociales, políticos y económicos que solo se revelará con el tiempo. El director del organismo exhortó a realizar más acciones contra el virus porque las medidas de aislamiento no extinguirán la pandemia. Se debe encontrar y hacer la prueba, aislar y tratar cada caso y rastrear cada contacto. Esto no es una opción, es una obligación, reiteró.